El equipo de comunicaciones y prensa de la alcaldía de Yarumal estamos sobre la carrera 26. En estos momentos aquí al lado derecho está la cancha de fútbol 7 de Epifanio Mejía. Les quiero contar que en estos momentos la administración municipal del doctor Julio Aníbal Areiza Palacio es el momento Yarumal. Está realizando importantes obras de pavimentación en concreto rígido. A continuación los detalles de este importante informe. ¡Gracias! 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 Nuestro secretario de Planación e Infraestructura, Gabriel Betancourt. detalles de esos importantes trabajos, Gabriel. El segundo frente de trabajo de esta pavimentación con valor de 530 millones de pesos tiene lugar en el barrio Epifanio Mejía, en el sector conocido como la cancha de fútbol 7. Lo que estamos haciendo acá es conectando los barrios José María Córdoba y Epifanio Mejía por medio de la pavimentación de la carrera 26 entre las calles 12 y 12C, incluyéndolas. En estos sitios no se realizó reposición de redes de acueducto alcantarillado porque contaban con una certificación de que están en un funcionamiento adecuado. Existen redes que en este momento están dispuestas por los andenes, en algún momento que lleguen a fallar se pueden reponer sin afectar la pavimentación que se está efectuando actualmente. Esta obra como lo exponía en el primer frente de trabajo va en el 45 y 50%, ya hay vaciados de concretos y esperamos finalizar esta importante obra finalizando el mes de marzo. ¿Con recursos de quién y cuánto cuesta esta importante obra aquí en este sector? Es con recursos de una entidad llamada Fonade y tiene un valor aproximado de 530 millones de pesos. Eso la interventoría la realizan desde Bogotá, entonces podemos dar la garantía que es un proyecto técnicamente muy bien ejecutado y cumpliendo todas las expectativas técnicas y legales como se requiere en la contratación con el Estado. Con estas importantes inversiones que hace la administración municipal y que acaba de mencionar por supuesto nuestro arquitecto Gabriel Betancourt, nos despedimos con esta espectacular obra y con nuestros trabajadores aquí diseñando y organizando obviamente esta importante vía de Epifanio Mejía. Nos despedimos con la cámara de Juan Arbeláez, es el momento de las obras con nuestro alcalde Julián Ivalareiza Palacio, informó Pedro Muñoz.